Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este JZD, como dice aquí el título, el otro entre comillas DeLorean será muy español y bueno, como sabemos, la hija de John DeLorean, creador de esta marca automotriz anglo-estadounidense y también creador del mítico modelo de MS-12 de los años menos 80 se lanza a fabricar su propio DeLorean a partir del diseño de un español, un coche DeLorean que no tiene nada que ver con los fabricantes del ya recientemente presentado Alfa 5 y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, si en poco más de un año que estuvo en producción el DMC-12, hace ya más de cuatro décadas la polémica acompañó al primer modelo DeLorean la vuelta de la marca automotriz anglo-estadounidense en el siglo XXI, promete ser igual de curiosa con dos coches, con dos fabricantes diferentes y bueno, ya se conoce el Alfa 5 que estuvo en la última versión del concurs de Elegance, en la última versión 2022 del concurs de Elegance de Pebble Beach ahora llega presentado por Cat DeLorean, o sea, la hija del creador de esta marca, DNG Motors, o sea, DeLorean Next Generation que es la nueva marca que dará vida al que la hija de John DeLorean considera como el único y auténtico sucesor del modelo DMC-12 creador creado por su padre y bueno, como sabemos, en el blog de DNG MotorCat DeLorean se declara que su compañía no está asociada de ninguna manera con DeLorean Motor Company, o sea, fabricante del modelo Alfa 5 y bueno, esta afirmación quiere dejar claro al público, a los aficionados del DeLorean y posibles clientes que lo que ella va a producir se va a mantener fiel a la visión de su padre y bueno, y lo que ella va a producir a partir del año siguiente es el DeLorean JZD, el espectacular coche que se puede verse en las imágenes de este artículo noticioso que proporcionó su propio diseñador un sevillano llamado Ángel Guerra y bueno, el nombre corresponde a las iniciales del padre de Cat y fundador de la primera marca DeLorean, John Sachari DeLorean y bueno, nos apoyamos no apoyamos, ni respaldamos, ni estamos asociados con las nuevas empresas que utilizan el nombre DeLorean estas nuevas firmas no cuentan con el apoyo ni el respaldo de John DeLorean no deseamos que se nos asocie con acciones contra su legado bueno, estas son las declaraciones del equipo de esta joven empresa llamada DNG Motors para presentar el nuevo model JZD y bueno, el imponente diseño de este DeLorean JZ12 es creado por el ya mencionado diseñador sevillano Ángel Guerra en el año 2021 como para rendir honores al modelo original del DMS-12 una visión que como sería, se construyera a día de hoy bueno, Cat DeLorean se entusiasmó con esta creación y se puso en contacto con este español según contó este mismísimo diseñador y bueno, hace unos meses conectamos y empezamos a trazar un nuevo proyecto Cat está diseñando un equipo y estrategia con profesionales del sector incluso con miembros y contactos que participaron directamente en el proyecto del DMS-12 con John DeLorean respecto al modelo, mi diseño es el que se ha utilizado para dar forma a los inicios y será la base para el futuro desarrollo aunque no tiene por qué ser exactamente el mismo al 100% ya que ahora se tiene que tener en cuenta multitud de factores y ser rediseñado para su producción eso es lo que cuenta aquí Ángel Guerra y bueno, por el momento no está claro aún si este DeLorean JZD tendrá un profulsor de combustión o será totalmente eléctrico o estará disponible con dos disponibilidades bueno, de hecho, en el video que aparece en el sitio web de DNG Motors suena a motor de combustión y bueno, desde la nueva marca DeLorean anuncian que los primeros prototipos iniciarán su fabricación en enero del año siguiente o sea, 2023 y los coches de producción estarán listos de cara a diciembre del año siguiente plazos excesivamente cortos para poner en la calle un coche con este nivel y bueno, Kat DeLorean afirma que ella era parte integral de los proyectos de ingeniería de su padre antes de su inesperado fallecimiento en el año 1005 y bueno, la sucesora del legado de la marca DeLorean posee experiencia en ingeniería y estuvo directamente involucrada con su padre y su creación es por lo que considera la única capaz de continuar con aquel legado y bueno, como sabemos el nuevo JZD se va a producir precisamente en Detroit o sea, en Estados Unidos como ya hizo el DMC-12 original para mantener aquel legado y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!